Bueno, María Mayorga, la capitana de este Boca, nuevamente campeón, nuevamente como le gusta a ustedes, ¿no? Siempre arriba de todo. Sí, bueno, creo que Boca nos exige eso, creo que la jugadora que está acá está para eso y siempre para pelear cosas grandes. Lo importante otra vez de conseguir un título, aparte frente a la UOI, hablaba hace un ratito de la urina, dijo, especie de revancha, nos servía para poder sacarnos eso que nos había sucedido, pero bueno, este equipo reaccionó como sabe hacerlo, ¿no? Sí, obviamente, siempre se respetó a UOI porque es un gran rival que siempre está peleando dos torneos, pero creo que tener esta revancha, se trabajó mucho en la semana, muchos errores de corregir, obviamente la autocrítica para sacar este partido adelante. Bueno, ¿a quién le hay que dedicar este logro tan importante? A mi familia, sobre todo, y a mi hermana Salita que es su cumpleaños hoy. Muchísimas gracias, capitana.